Cuando los punkis nos vamos de marcha, no te enamores, tonta de lava, cara imperdible que llevo en la chupa, es el recuerdo de algún pollón. Si ves a los punkis pasar, no te enamores, tonta de lava, si ves a los punkis pasar con su vómito social, pasan los punkis cantando, arrasando y cantando vómito social. Toda la gente se aparta y mira diciendo que inmoralidad, y en un garito de degenerados, es piscicanutos, corren sin parar, y en la ventana una mierda de cría, la muy gilipollas se me echa a llorar. Cuando los punkis nos vamos de marcha, no te enamores, tonta de lava, cara imperdible que llevo en la chupa, es el recuerdo de algún pollón. Si ves a los punkis pasar, no te enamores, tonta de lava, si ves a los punkis pasar con su vómito social.